¿Cómo? Al saber que le negaron la entrada al territorio de Estados Unidos al ministro de Cuba, a ese señor, a ese que está en la cúpula, a ese también dictador, Manuel Marrero Cruz. Su hijo y esta exclusiva que la tuvo mi querido Divo de Cienfuegos, Mario Pentón, pues aquí en Radio y TV Martí nos enteramos de que le negaron el parol humanitario al hijo del primer ministro de Cuba. Manuel Alejandro Marrero Medina, hijo del primer ministro Manuel Marrero Cruz, recibió una negativa por parte de Estados Unidos en su permiso de vuelo, a pesar de haber sido aceptado en el programa de parol humanitario. Según conoció Martí Noticias, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y USAIS aclara que en un posible beneficiario del parol humanitario no es elegible para la autorización de vías a Estados Unidos ni para el permiso de permanencia temporal. Entre otras causas, si no se aprueba la investigación de antecedentes de seguridad nacional y seguridad pública o se considera que no amerita un ejercicio favorable de la discreción. El hijo mayor de Marrero, especialista comercial en la agencia de viaje Caviota, Tours, perteneciente a las Fuerzas Armadas Cubanas, otro motivo para que no entre a los Estados Unidos. Hijo del primer ministro de la dictadura, una persona que ha estado disfrutando y viviendo las mieles del poder de lo que usted y mi familia no pueden hacer. Pues bueno, quería venir bajo el parol humanitario, pues le dijeron no te vista que no vas porque no tienes derecho a entrar al territorio de los Estados Unidos. Le negaron su permiso de vuelo. El joven de 31 años, licenciado en estudios socioculturales. Se autodefine como amante de los viajes, del maquillaje y adicto a la fotografía. Y aquí recordamos varias de las fotografías que le gustaba mucho a este joven que se daba una vida de millonario, pero no millonario con el sudor de su trabajo. No, todo lo contrario, con el sudor del trabajo del pueblo cubano. Él y su familia montándose en estas embarcaciones cuando sabemos que los cubanos tienen prohibido navegar dentro de la isla y necesitan autorizos especiales. Él mostrando fotos de bebidas, buena vida, de cervezas, de ron, de cabaret y de viajes. Mientras el cubano está masacrado pasando un apagón. Él montándose en aviones privados dados por la dictadura de Venezuela al régimen cubano y viajando con su familia por el mundo. Mientras a usted le están pidiendo. Que pase trabajo y se muera de hambre y aguante el apagón. Ahí está. Le negaron el parol y la entrada. Bajo el parol humanitario. Y evidentemente este es el segundo caso que hemos conocido. Gracias a Martín Noticias y gracias a nuestro querido divo de Cienfuegos Mario Pentón. Que hemos conocido que estas figuras dentro del régimen de La Habana han querido entrar al territorio de los Estados Unidos y se les ha negado. Y digo, esta es una figura y dirán, bueno, los hijos no tienen culpa de lo que hagan sus padres. Bueno, el tema es que este ha servido también para esa campaña y es de los nuevos ricos que se han apropiado y se han apoderado de las riquezas debido al trabajo de un pueblo. Y así lo mostraba en sus redes sociales. Así que a este joven le ha sido negado la entrada al territorio de los Estados Unidos bajo el parol humanitario. Yo quiero leer sus comentarios a este hijo de papá. Pues se lo impidieron entrar y hoy se ha conocido pues esta negativa. Dice que no dejen entrar a ningún descarado de esto. A lo mejor están de espías. No, no me, no me asombraría. Pero además, no tanto que sean espías. Al final estamos hablando de gente como el que fue primer, el que fue presidente de la Asamblea Municipal de la Isla de la Juventud, que masacraron a un pueblo en el sentido de el trabajo, el sacrificio, incluso en el caso del dirigente del gobierno, mandando, como él mismo reconoció, las guaguas para ese pueblo que estaba siendo oprimido. Este montándose en los aviones y viajando el mundo con el dinero del pueblo que es oprimido, que su padre y esa dictadura le roba a los cubanos. Entonces ahí lo tenemos. Qué descarado él, él y toda la dictadura se quedó vestido. Se quedó vestido y sin bailar, pero si el otro día andaba por España, ¿quién le paga esos viajes? Me pregunta Gianni, pues lo paga precisamente el bolsillo del pueblo cubano. Yo quiero que ustedes me digan qué creen de esto. Yo quiero que ustedes me digan y me cuenten cómo se sienten al saber que usted y su familia está esperando por el parol humanitario, no le llega y a figuras como esta. Hay un patrocinador aquí que sería interesante conocer quién es el que lo patrocina, su señora madre, lo patrocina otra persona, lo patrocina algún, alguno de los prestanombres de la dictadura que tienen acá. ¿Quién patrocina para que este hombre viniera? Y menos mal que al menos la dictadura, o sea, que menos mal que al menos el gobierno ha identificado estos personajes que vienen desde la dictadura cubana y les ha negado el permiso. Pero cuántos no han entrado? ¿Cuántos mensajes yo no recibo de denuncias de personas que me dice fulano de tal que fue un militar, fulano de tal que fue un represor, fulanito de tal que está haciendo tal o más cual cosa? Pues resulta que ahora se les aprobó el parol humanitario. ¿Cuántos casos de eso ustedes nos conocen? Es cierto que las sobrinas de Marrero entraron con el parol. Bueno, yo no, yo no te puedo decir, yo no tengo esa confirmación. Yo solo te puedo decir gracias a nuestro divo de Cienfuegos, Mario Pentón, que a este señor le negaron el acceso. Según hemos conocido aquí, Martín Noticias conoció que una hermana y una tía de este joven viven en este país. Martín Noticias conoció que Marrero Medina inicialmente recibió la aprobación de su patrocinador en el programa, pero luego le fue negada. Este mismo mes, Martín Noticias, gracias a mi querido divo de Cienfuegos, Mario Pentón, divulgó que Iván Fuentes Álvarez, ex presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, le negaron el permiso de vuelo para viajar nuevamente por las denuncias que se hicieron. Recientemente Martín Noticias reveló que dos sobrinas de Manuel Marrero se habían establecido en Cape Corral. Una de ellas entró por la frontera sur, mientras que la otra fue beneficiada bajo el parol humanitario. Ahí lo tienen. ¿Qué ustedes creen? Mientras usted está pasando un perro apagón, mientras usted le están pidiendo sacrificio y que pase hambre y miseria. Los hijitos de papá, los sobrinos de papá, los nietos de papá, queriendo estar aquí en los Estados Unidos, viviendo y disfrutando y aprovechándose de un programa que ha sido creado para ayudar al pueblo cubano y no para ayudar a los hijitos de papá que masacran a un pueblo. Así que los leo. Buenas noches, Daniel, que está muy bueno que no lo deje entrar a ese gran país. Es verdad, Daniel, nosotros estamos esperando el parol y todavía nada. Déjenme sus mensajes. Déjenme sus comentarios. Al mismo tiempo, desde Cuba ha llegado esta información. Yo no sé si se la dieron a la gente en Cuba, pero ha trascendido que el régimen de La Habana quitó del poder a un histórico. Ha removido a Ricardo Cabrisa, ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, en medio de la crisis más grande económica que tiene el país. Este señor, que ustedes ven aquí, es conocido, tenía 87 años. Va a mantener el cargo de viceprimer ministro, pero se asegura aquí en la nota oficial que el Consejo de Estado, a propuesta del presidente de la República, acordó liberar de sus responsabilidades como ministro del Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Ricardo Cabrisa Ruiz. Ricardo Cabrisa es reconocido por ser un histórico dirigente por negociar las deudas de la dictadura en el exterior. Era conocido por ser una persona bastante pragmática, con objetivos muy claros y líneas muy claras, y era como el emisario empresarial de Cuba hacia el mundo, pero también un testaferro y una persona cuya lealtad a esa tiranía es indiscutible. Era la segunda vez que asumí este puesto, ya que estuvo al frente de la cartera del Comercio Exterior, desde 1980 hasta el 2000. También fue titular de Economía en Planificación entre el 2016 y 2018 y vicepresidente del Consejo de Ministros. Con la remoción de él, es el sexto ministro que cae en Cuba en lo que va del 2024. Yo quiero leer sus opiniones, quiero leer sus comentarios, quiero que me digan ¿Qué creen de esta otra remoción? Y que evidentemente en este caso de un histórico que tampoco hizo nada nunca por el pueblo en Cuba. Gracias a todos los que están llegando, gracias a todos los que se están conectando. Tania Crujeira, no entiendo, tantas personas pendientes de este parol desde enero del año pasado no les ha sido aprobado o llegado, como a esta gente les llega, no lo entiendo. No hay, tú tienes el ejemplo, Tania, una y otra vez lo hablamos, una y otra vez lo comentamos. El parol no te llega hasta que usted no entra al territorio de los Estados Unidos. A él le aprobaron el patrocinador, pero a este hijo de papá, cuyo papá es parte de la cúpula de la dictadura, le negaron el permiso de entrada. Repito, a este señor de 31 años, hijo de papá, le negaron la entrada. Nuevamente volvemos, no es que le llegue el parol, les niegan el parol humanitario porque nunca les dieron el permiso de vuelo. Daniel averigua a quién le puso el parol. Estamos en eso. Tracto en decir bendiciones para los desvelados. Aquí estamos en el Club de los Desvelados. Gracias por estar en medio.